Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes fracasos de Paper Monsters, que para los que no lo sepáis, Paper Monsters es el proyecto que tenemos en común, Arganza y yo, que es una plataforma online de aprendizaje de dibujo, cursos online de dibujo. Y en este recorrido de unos tres años aproximadamente, ha habido muchos aciertos y sobre todo muchos fracasos. Muchos. Algunos que se han visto de cara al público y otros muchos, la mayoría, que no se han visto. Y hoy vamos a hablar de uno que sí se vio, de cara al público, insistimos en que se viese mucho. Y es concretamente algo que sucedió hace un año y pico. Vamos a ponernos en situación. Hace un año y pico ya estaba muy de moda el tema de los Patreon y demás, que es una plataforma donde los mecenas, los suscriptores, pueden apoyar económicamente cada mes a su creador de contenido favorito, a su artista favorito y demás, a cambio de contenido extra. Después de esto apareció hace un año y pico el botón de universidad de YouTube, que son los miembros del canal. Este botón simulaba lo que es un Patreon y toda la gente suscriptora del canal que quisiese apoyar a su creador de contenido, pues podía pagar mensualmente por contenido extra. Y nosotros, como vimos, que tenía buena pinta el asunto y que con esa pequeña ayuda extra económica podríamos seguir creando contenido, hacer más contenido y sobre todo potenciar Paper Monsters, la plataforma de cursos y demás, Arganza, en un momento inicial, decidió hacer su botón de unirse y que la gente pudiese apoyar económicamente. Yo entré un poco más tarde y lo cerré al instante, pero vamos a contaros por qué y qué pasó a raíz de esto. El botón de unirse no fue una gran idea, ¿por qué? No fue una gran idea, pues porque no funcionaba bien, básicamente. Básicamente. En principio, yo no sé si eso se ha regulado, cuando estaba muy al principio, mucha gente se quejó porque YouTube te prometía, creo, creo, no me acuerdo del porcentaje que era un 50-50, pero echando cuentas, cuando sumabas los suscriptores, lo que ponía cada uno y lo que te llegaba a ti no llegaba ni al día. Entonces, claro, nosotros estábamos haciendo un contenido extra para gente que en realidad estaba pagando dinero para que a nosotros no nos llegase, que es lo que querían, ayudarnos, y eso no cumplía su función. Sí, no cumplía. Lo que estaba ayudando era YouTube. Vale, a que YouTube ganase más dinero. Mucho más todavía. Entonces, no funcionó mucho y dijimos, ¿por qué no? En vez de hacer esto a través de Patreon o de YouTube, montamos nosotros nuestra propia suscripción en nuestra propia plataforma, en Paper Monsters, y así fue como surgió la idea de Paper Monsters Pro, una suscripción donde ibas a tener acceso a contenido extra, ibas a estar apoyando el proyecto de Paper Monsters y además ibas a tener acceso a la comunidad de la gente que estaba apoyando y donde estaríamos nosotros y demás. Fue un importante fracaso por una serie de motivos. En ese momento nosotros estábamos haciendo crecer la plataforma, estábamos incluyendo muchos cursos, una cosa que a nosotros en ese momento nos estaba consumiendo muchísimo tiempo, en paralelo llevando el canal de YouTube, creando contenido y demás, o sea, una locura, básicamente. Y además, lo que ofrecíamos dentro de esa membresía era contenido extra muy similar, por no decir prácticamente igual al de YouTube, cosa que no tenía mucho sentido. Realmente quisimos probar y creíamos que podía llegar a tener sentido en ese momento, pero poco tiempo después nos dimos cuenta de que, claro, para la gente era como pagar por ver vídeos de YouTube y para nosotros era el doble de trabajo y hacer un contenido que a nosotros personalmente preferiríamos quizá haberlo hecho para YouTube, donde podría tener visibilidad, podría tener más repercusión y no simplemente lo iban a ver 40 personas o así que había en ese momento. Entonces había como un conflicto raro ahí de si tenía sentido o no tenía sentido lo que estábamos haciendo. Y luego en la comunidad, que se hizo un grupo de Telegram, molaba, pero tampoco teníamos tiempo para estar ahí gestionándolo todo, estar presentes y hacer cosas con la comunidad, sino que simplemente era un grupo de chat donde estaba ahí la gente hablando y contándose sus cosas. Entonces, después de un par de meses o así, decidimos que no tenía mucho sentido seguir y cerramos. Pero una cosa muy interesante que vimos es que el grupo de chat, de Telegram, lo dejamos abierto para que la gente que estaba en el grupo pudiese seguir con ello. Nosotros no íbamos a estar activos, pero ellos podían seguir. Y fue muy guay porque la gente que había hecho comunidad en ese momento siguió hablando, siguieron haciendo retos semanales, siguieron contándose sus vidas y conociéndose. Y siguen a día de hoy. Hay muchos de ellos activos ahí y es una cosa que a nosotros nos ha molado mucho. Y ahora, después de ese gran fracaso y de haber abandonado por completo esa idea, un año y pico después hemos decidido revivirla, pero de una forma totalmente diferente. Es decir, eliminarla por completo, pero coger el concepto de comunidad que vimos que nos gustó y unirlo a lo que para nosotros es una especie de aprendizaje completo para la gente que quiere aprender a dibujar. O sea, básicamente vamos a crear una suscripción mensual que va a tener todo lo que necesita un artista para poder progresar en su camino artístico y llegar a ser un pro si es que es eso lo que quiere o para poder contar sus historias de la forma en la que él quiere. Llegar a dar lo mejor de ti para crear, básicamente. Y para ello, yo personalmente me di cuenta, por ejemplo, en Bellas Artes, que había una serie de factores que para mí eran muy importantes, a pesar de que en Bellas Artes no los explotaban muy bien, la verdad, pero me di cuenta de que era muy importante el tema, primero, del aprendizaje, segundo, el de la comunidad y de tener compañeros y amigos que están en tu camino con los que poder compartir y hablar y demás, y tercero, el poder tener un feedback de estoy haciendo bien esto, que me falla, que no y demás. Entonces, en esta nueva suscripción, que va a llamarse Paper Monsters Pro también, vamos a dar eso y mucho más. Por un lado, y en primer caso, acceso a todos los cursos de Paper Monsters, que hemos dicho que son más de 20 y pico cursos. Y los que vayamos saliendo. Que van a ir saliendo, como por ejemplo uno de Comic, que saldrá dentro de un tiempo, y también estará incluido dentro de esta suscripción, que van a ser 10 euros al mes. O sea, por 10 euros al mes vas a tener acceso a todos los cursos de Paper Monsters, que valen, cuando están en rebajas los más baratos, 10 euros. Uno. Sí, por el precio rebajado de un curso, de los cursos más baratos, tienes acceso a todo. Acceso a todo. Los primeros. Los primeros. Es un precio de agradecimiento a la gente que nos adopte en la primera entrada, que ahora comentaremos. Entonces, aparte de cursos y moscas, aparte de cursos, va a haber el tema de la comunidad. Pero en este caso no va a ser solamente un grupo de chat, sino que vamos a hacer una comunidad poderosa. Esperamos que haya cientos y cientos de personas. Y vamos a hacerla en Discord, en un grupo privado, donde va a haber diferentes canales, donde poder hablar sobre diferentes temas, donde poder mostrar lo que estás haciendo, recibir feedback de tus compañeros, que es una cosa muy buena. Y luego el tema del feedback ya no va solamente de tus compañeros, sino que nosotros mismos también vamos a intentar estar dando feedback. Y yo concretamente voy a hacer un vídeo mensual seguro, quizá más, haciendo correcciones de gente que esté en el pro. Porque, como digo, me parece muy importante esas correcciones y que alguien te diga si estás haciendo algo bien o algo mal. Porque con los cursos de Paper Monsters hasta ahora no tenías ese feedback. Y es una cosa que nos habéis pedido mucho y yo creo que es súper clave. Y no solo eso, sino que además mensualmente, aparte de todo eso que ya hay de base, mensualmente va a haber extras. ¿Qué van a ser? Muchos extras. ¿Cuáles son los extras? Pues en principio va a venir cada mes, por lo menos, un top del mundo del dibujo, del concept, de todo lo que nos pidáis, que va a hacer una masterclass. Vamos a tener gente que te va a enseñar cuál es su proceso de dibujo en directo, en vivo. Podrás hacerle preguntas. Podréis hacerle preguntas, podréis ver de primera mano cómo trabaja esa persona. Vais a poder estar ahí viéndolo, vais a poder preguntar todo lo que queráis. En fin, porque también habrá retos semanales para que os animéis a dibujar, para que hagáis lo que os apetezca. Y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos mucha exposición en nuestras cuentas y la de Paper Monsters. Y iremos compartiendo a la gente que vaya participando en los retos semanales y se lo esté currando, vaya. Eso mola mucho. Y luego, además, vamos a sortear probablemente todos los meses alguna tableta gráfica. Vamos a sortear incluso un tabletón gráfico de 1.400 pavos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque podemos sortear una, no todos los meses, ojalá. Pero vamos a sortear una así de tocha. Y luego haremos contenido extra. Si queréis que hablemos sobre algún tema en concreto, que hagamos una charla privada sobre lo que sea, inteligencia artificial, cómo aplicarla, tal, cómo hacer cosas de porfolio. Habrá cosas también sobre el tema de porfolio, cómo ganarse la vida con el dibujo y tal. Explotaremos también un poco eso, que creo que es interesante también para mucha gente. Sí, porque todos los temas que vamos a tratar en nuestro Discord, que va a tener varios canales, obviamente, para segmentar un poco las cosas, lo importante es que vamos a pediros feedback para que nos habléis de lo que queréis que vayan esos canales. Obviamente va a haber algunos que sean tradicional, digital. Estamos pensando si hacer uno de inteligencia artificial, que es algo que a partir de ahora, os guste o no, vais a tener que combatirlo o aceptarlo, una de las dos cosas, pero en un canal que os ayude a orientar todas estas cosas. Y luego habrá canales en los que compartamos solamente ideas o noticias o novedades. En fin, pero queremos saber un poco lo importante de la comunidad es que haya una comunicación directa con lo que queréis ver, porque es lo más importante, claro, que vosotros decidáis que os interese. Y bueno, al final esta es la idea inicial. Queremos también saber cuál es vuestra opinión, qué canales queréis que haya en la comunidad, si hay algo que creéis que haría falta para potenciar ese aprendizaje y que todo el mundo pueda estar ahí a tope. Vamos a intentar meter a mucha gente pro, también dentro de la comunidad, vamos a ir a hablar con compis a ver si, oye, métete de vez en cuando, tal, ahí a hablar con la peña que va a estar guay, tal. Que eso yo creo que va a molar mucho, tener a gente muy pro que te pueda dar consejos y demás. Y luego muy importante es eso, van a ser 10 euros al mes, pero solamente durante la primera apertura de plazas. Vamos a abrir plazas durante 5 días, del día 19 de septiembre al 23 de septiembre, 5 días de plazas abiertas por 10 euros al mes, es decir, que tú pagas 10 por entrar y al mes siguiente 10, y pagas 10 por estar dentro y permanecer en la comunidad y seguir aprendiendo con todas las mil millones de movidas que vamos a hacer. Luego se cierran plazas, durante un mes y pico estarán cerradas hasta la próxima apertura, que abriremos otros 5 días, que el precio va a subir. Y no sé si serán 15 o 20 euros la segunda tanda, y pues serán 15 euros a pagar cada mes. Es decir, si entras al principio, te vas a ahorrar al año mucha pasta. ¿Y esto por qué lo hacemos? Para premiar y potenciar la creación de la comunidad. Porque la comunidad, si está vacía, no es nada. La comunidad sois vosotros. Y sobre todo queremos premiar a esa gente que nos apoya siempre desde un principio, a todos los que estuvieron en el primer pro, a todos los que se han ido comprando cursos y demás. Vais a ser los primeros en enteraros de esto, y seguramente vais a ser los primeros que entréis, y los que tenéis esa esencia, esos valores, esa forma de ser que yo creo que encaja con lo que somos nosotros y con lo que queremos que sea esta comunidad. Así que los que entren en la primera tanda van a tener ese precio especial, que yo creo que es un regalo, o sea que es ridículo. 10 euros al mes con todo lo que va a haber, me parece de chiste. Claro, es que por el precio. 10 euros, tío, es lo que paga una persona en el Black Friday por un curso. Por los cursos más baratos. Por ese precio vais a tener acceso a todo. O sea, eso es una pasada. Así que nada, bueno, iremos avisando estos días del lanzamiento, estad atentos a todas las redes y demás, al mail de Paper Monster si estáis suscritos también, que anunciaremos todo por ahí y resolveremos dudas y eso. Y dejadnos en los comentarios qué opináis, qué os gustaría que incluyese la comunidad, qué canales, qué masterclasses de qué artistas os gustaría que incluyésemos próximamente. Y si os mola el rollo y tenéis pensado apuntaros, dejadlo también en los comentarios, que nos gustaría ir viendo que hay gente que está ya echándole el ojo y se apunta a un bombardeo. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo raro y diferente, pero importante. Darle a like como siempre, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.